Alguien es como que no va. Por fin, por fin. ¿Qué tal? Hola, Iván. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, por aquí, esperándote. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por la invitación, lo primero. De nada, de nada. Aquí te hemos estado esperando como un rey, hermano. Pues mira que estoy ocupado ahora, pero bueno. Bien. Vale, vamos a intentar entretenerte lo menos posible. Nada, no te preocupes. Vale, vale. A ver, a ver, a ver. Mi coro ya está escribiendo aquí. Se llama su hijo. Dice que eres su hijo. Sí, mi coro. Aparece mi hijo Iván. Menudo sinvergüenza. Mira, aquí hay gente escribiéndote. Dale, bro. Bien. Buenas noches, Iván. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Muy bien. La verdad es que muy bien. Nada, contento de saber los rivales ya, porque al final, pues bueno, los que estamos en esto, cuando acaba una cosa, acabó la Copa de África, pues ya estábamos todos pensando en quién nos tocaba para la clasificatoria. Y hasta que no fue el sorteo, pues esperando el sorteo. Así que nada, ahora ya muy bien y a ver qué pasa. A ver, antes de ir un poco lejos, ¿te vive más relajado esperando el sorteo? O ahora que ya se sabe, ya nos ha tocado y sabemos que ha vuelto a ser un casi, se puede decir que un grupo difícil. Bueno, la verdad es que hasta que no fue el sorteo, poco puedes hacer. A mí me gusta, yo siempre estoy viendo partidos, porque me gusta estar informado y debo estar informado de cómo juegan más o menos todas las selecciones. Entonces, suelo seguir las competiciones que se van haciendo, pero claro, una vez que ya se hace el sorteo, pues te tienes que centrar un poco en lo que te toca. Que, bueno, pues como bien advertisteis vosotros antes, que acertasteis pleno en el sorteo, pues son conocidos. Son selecciones conocidas en general, así que bueno, pues a seguir trabajando, porque han cambiado en bastantes cosas. Entonces, pues hay que seguir trabajando en ellas. Muy bien. Así que, de nuestra parte, primero darle la enhorabuena y felicitarle por el trabajo que todo el estancénico está haciendo. Está viendo que realmente trabajáis. La verdad. Muchas gracias. Y muchas gracias de parte del Probera de Hidro Ecuatorial, porque cuando se trabaja, se ven los frutos. La gente lo está viendo. Muchas gracias. Muy bien. Para los que no conocen a quién tenemos aquí, tenemos aquí a Iván Cano Valera, asesor técnico de la selección de Hidro Ecuatorial Eltala. Esto es lo correcto, ¿no? Sí, bueno. Sí, la verdad es que, bueno, ayudo en lo que puedo. Entonces, no me gusta ponerle nombre. Hay veces que con esto del puesto, pues, porque, bueno, como hacemos funciones repartidas, al final mi labor allí es ayudar en todo lo posible, tanto al míster Micha como al Gasto Nopo y a mis compañeros Víctor, etcétera. Entonces, pues, bueno, sí, una de las cosas que vengo haciendo con ellos, ya desde la época en la que entré por primera vez con Ángel López, pues es un poco el análisis de los rivales y del equipo propio e intentar dar, pues, las mayores herramientas o la ayuda que pueda tanto a los jugadores como al míster y a Nopo, en este caso, para plantear los partidos. Sí. Y, o sea, también te encargas de la faceta de la estrategia. Van, la verdad, tendrás que, bueno, no sabemos si un tunecino está aquí viéndonos o uno de Botsuana, pero tendrás que revelarnos tus métodos, porque lo que está haciendo la selección en lo que es la estrategia es abrumador. Casi es totalmente temible. No recibimos goles a balón parado. Y la mayor parte de los goles que hacemos son en jugar a la estrategia. Sí, bueno, al final, yo creo que es algo que se está extendiendo al mundo del fútbol y, sobre todo, en los campeonatos cortos de selecciones, Eurocopa, Mundiales. Al final, los equipos se juegan tanto y están tan, tan bien trabajados que es muy difícil abrir los partidos. Y, al final, los partidos se suelen abrir o por unos errores, por errores individuales o por jugar de estrategia. Evidentemente, puede haber selecciones que tengan la capacidad, por jugadores individuales, por la calidad que tienen en tres cuartos para adelante del campo, pueden abrir los partidos. Pero, en general, en partidos con selecciones igualadas, se suelen abrir o por un error puntual de la defensa o por acciones a balón parado. Entonces, yo creo que le damos poco tiempo de trabajo a eso. Cuando es una parte, el fútbol nos está demostrando que es una parte muy importante y que hay que trabajarla. Sí. Bien. Para los que no saben, y ya que tenemos aquí a Iván Cano, vamos a intentar mirar su currículum. Por si nos equivocamos en algo, él nos va a corregir. Y para que los que todavía no saben quién es Iván o qué es lo que ha estudiado, que lo vean. Hemos visto, tenemos aquí que tienes un grado en ciencia de la actividad física y del deporte. Correcto. Sí, sí, que estudiaste SportsCenter en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, soy malo en inglés, así que la pronunciación dentro de lo que tenga que ver con inglés será... Ciencia de la actividad física y del deporte. Ciencia de la actividad física y del deporte. También hemos visto que estudiaste el fútbol fitness coach. Sí, soy máster en preparación física por la Federación Española de Fútbol. Federación Española, entre 2014 y 2015. Y también tienes el grado 2 de entrenador. Eso es. Estudiaste entre 2015 y 2018. Hombre, ¿cómo le sacas tiempo para estudiar todo eso? Pues te tiene que gustar mucho al final. Te tiene que gustar porque si no es imposible. Y al final, los poquitos que tenemos la suerte de dedicarnos a lo que nos gusta, pues no nos cuesta el estudiar, no nos cuesta el dedicarnos muchas horas porque, bueno, también he tenido momentos en mi vida en los que me ha tocado trabajar en cosas que no era el fútbol. Y ahí sí que te digo yo que ahí me costaba más. Pero, bueno, todo lo que he relacionado con el fútbol y el deporte en general, pues tengo la suerte de que no me cuesta. Y al final, si te quieres dedicar a esto, estás obligado a no dejar de formarte porque esto avanza tan rápido que en el momento en el que te acomodas y te conformas o crees que ya sabes todo, te quedas desactualizado. Y no es el camino, desde luego. Si quieres dedicarte a esto, tienes que actualizarte constantemente. Muy bien. Esto era en estudio. Ahora, dentro del palmarés, entrenador asistente en la Selección Nacional de Ingeniería Ecuatorial. ¿A qué es o a cuál cargo? Director de Operaciones de Sun Academy Chengdu. Sí. Yo tengo una academia de fútbol en China. Mía propia porque yo estuve trabajando en un proyecto ahí en China, que es un proyecto del Comité Olímpico Internacional y la Federación China. Y al mismo tiempo que he trabajado allí, yo abrí mi propia academia, que está actualmente ahí abierta en China. Increíble. Director de fútbol en la Federación de Yang. Eso es una provincia china. Sí, sí, sí. Yo he visto provincia de Sichuan. Increíble. Entrenador asistente del Fuenlabrada en la segunda B. Ahí está. Sí, hacía más labores en esa etapa, hacía más labores de preparación física y estuve dos años como asistente en el primer equipo del Fuenlabrada. Y, bueno, llegamos a hacer un playoff de ascenso a segunda. Luego me fui a China y me perdí el ascenso a segunda, pero bueno. Has sido director de metodología en diferentes clubes en China y en España. Sí, bueno, un poco lo que te he dicho. El trabajo en China era más parecido a lo que puedo hacer en Salam, pero enfocado a las categorías inferiores. Era un trabajo relacionado con el desarrollo de un centro de alto rendimiento. Y, bueno, ahí he trabajado mucho en la metodología y, al final, dentro de la gran cantidad de puestos diferentes que te ofrece el fútbol, a mí me parece el puesto más bonito, el trabajar con la metodología porque te permite el trabajar a medio o largo plazo, que es algo que en el fútbol profesional no existe porque, al final, estás marcado por los resultados. Si ganas, eres bueno. Si pierdes, eres malo. Entonces, el tener la oportunidad de trabajar en un proyecto, en una federación a medio o largo plazo también es muy bonito. Y eso tuve la suerte de vivirlo allí en China y lo disfruté mucho. Sí. Y también hemos visto que has realizado diferentes proyectos de selección de entrenadores de fútbol, gestión de academias de fútbol y organizaciones de departamentos de rendimiento físico en el fútbol. Así es. Algo que te permite. Por suerte no ha faltado el trabajo. Sí, sí, eso significa que siempre es trabajarlo. Sí, por suerte, como te digo, no ha faltado y que siga sin faltar. A ver, ahora, vamos a empezar con lo que, una de las cosas que queremos saber. Sí. Tienes Iván Can. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Porque no solo te tenemos aquí como asesor de la selección, la gente quiere conocerte como persona. Y es muy importante para nosotros que sepamos quién es Iván Can. Bueno, pues yo creo que al final, como una gran mayoría de los que nos dedicamos a esto, un futbolista frustrado, que no tenía calidad suficiente para ser futbolista profesional, entonces pues decidí encaminarme un poco por el tema de estudiar deporte, estudiar el fútbol, para intentar disfrutar del fútbol desde esa perspectiva. Yo creo que la gran mayoría de las personas que nos dedicamos a esto hemos empezado como futbolistas amateur o semiprofesionales y, bueno, yo bien pequeñito yo me di cuenta que la calidad, la poca calidad que tenía no me iba a dar para llegar a, mira, ahí lo dice algún compañero, no me iba a dar para llegar a ser profesional como futbolista y, nada, decidí empezar como preparador físico y poco a poco pues me fui acercando más hacia la posición de analista o asistente técnico, que, bueno, es lo que te digo un poco ahora en la selección, ayudar en diferentes ámbitos y aportar todo lo que se pueda y poco más. Un ciudadano del mundo que me gusta vivir en muchos sitios, como ya, que he estado viviendo allí en Malabo, estuve viviendo un tiempo en Malabo, estuve viviendo mucho tiempo también en China y ahora pues en Madrid. Bueno, alguien dice aquí, surdiestro. Surdiestro, sí, sí. Que le dabas con los dos pies a la vez pero no salía bien. Le daba con los dos pies igual de mal. Porque los que le dan bien con los dos pies le suelen llamar ambidiestro, ¿no? Bien, se puede decir que eres una persona que, aparte de que te guste el deporte, eres una persona a la que le gustan lo que es, o sea, los retos, ¿no? Pues debiendo por qué lugares has apostado por ir, por unirte a proyectos, te gusta el riesgo, ¿no? Sí, yo lo tengo claro. Yo, al final, soy consciente de que la etapa de un entrenador o de un asistente o de todos los puestos de fútbol en su vida va a tener diferentes etapas en las que tu situación personal te permite hacer unas cosas u otras. Yo, por ejemplo, este año, en verano, yo tuve bastantes opciones de entrar en equipos de primera red aquí en España como entrenador asistente, pero yo la experiencia de la Copa de África la quería vivir, entonces rechacé bastantes ofertas por vivir esa experiencia y el tiempo me ha demostrado que no me equivoqué. Quizá otras personas no se atreven a hacer esas cosas o siempre miramos un poco más a lo seguro, pero yo creo que las experiencias, te salgan bien o te salgan mal, al final siempre te aportan. Y yo creo que, al final, una persona, entre comillas, joven como yo, que tengo 31 años, que estos últimos años, y todavía me dedicaré más años de aquí en adelante a coger experiencias fuera, que me aporten cosas diferentes como entrenador, como asistente, como preparador físico, y bueno, pues por suerte se dio muy bien la experiencia de la Copa de África. Ya son varios años los que en dos etapas he trabajado con Salam y la verdad es que es una pasada, es una pasada el país, es una pasada la gente, el grupo de trabajo que tenemos, los jugadores, y bueno, pues muy agradecido y disfrutándolo mucho, la verdad. No te puedo expresar con palabras lo que disfrutamos en Camerún. A ver, bueno, intentamos entenderlo por imágenes que vimos, pero sabemos que hubo algo más de lo que pudimos ver. De 1 a 10, como europeo nacido y crecido en Europa, ¿cuánto crees que le hace falta al europeo viajar a África, ver a África, para acabar de hablar de África? Hombre, para mí yo, un 10. O sea, yo no hablaré nunca de un sitio que no conozco. Al final, todos estamos llenos de prejuicios, pero porque nos los inculcan socialmente desde pequeños. Pero, vamos, yo invito a todo el mundo, porque es mi forma de vida. O sea, mi forma de vida ha sido el descubrir por mí mismo cómo se vive en otros sitios y cómo es la gente de otros sitios. Yo, de mis mejores amigos, los he hecho en China y en Guinea Ecuatorial igual. Vivió dos etapas muy buenas allí. Y, vamos, yo tengo un hermano pequeñito que yo es lo que le digo, que ya tiene 21 años y que está tardando en irse. Que hay que ver el mundo, hay que hacer cosas diferentes, ver cómo vive la gente en otros sitios y conocer... Bien, Iván. Dime. Después de lo que nos has contado de una carrera deportiva, como futbolista, que no pudo funcionar, entre todas las cosas que un chico joven podría haber estudiado, ¿cómo te decantas por un grado en educación física? Vale, bueno, es un poco lo que te decía. Yo tenía claro desde pequeño que yo quería dedicarme al fútbol. En el momento en el que yo vi que, como futbolista, no iba a poder ser profesional o no iba a poder jugar en el máximo nivel, pues yo decanté que la forma más factible para mí y para poder llegar a eso pues era estudiar el grado en ciencia del deporte y a partir de ahí los cursos de entrenador y acercarme al fútbol. Y desde pequeño, pues, la verdad, tuve buenos entrenadores cuando yo era jugador, que luego fueron buenos compañeros míos. Y, bueno, un poco ser muy persistente, que lo tengo que seguir siendo porque espero que me quede mucho. Y porque no sé hacer otra cosa. No, sí que sabes hacer otras cosas. Porque tú sueles estar ahí dando órdenes, es porque sabes hacer otras cosas. Hemos escuchado muchas veces tu voz durante el partido. No, no hagas eso. Así no. Haz el marcaje. Pues haces otras cosas. Claro, claro, me refiero a que otra cosa que no sea fútbol no sea hacer. Qué grande eres. Bueno, pero de 2011 a 2018 has estado haciendo otras carreras y otros cursos. Sí. Al igual que has estado trabajando en el fútbol. ¿Cómo has estado compaginando esto? Bueno, al final, dentro de lo que cabe, el fútbol te permite gestionar un poco tus horarios. Y aquí en España, pues, bueno, es lo que te digo. Incluso ahora que trabajo para Salam, que tengo la academia en China y que también trabajo en el Fuenlabrada aquí en España, no dejo de formarles. Pero es que tienes que buscar tiempo para seguir formándote. Porque si no te formas, no te mantienes actualizado. Y es que te adelantan por la derecha. O sea, es que el fútbol es algo tan, tan bonito que mucha gente se quiere dedicar a ello. Entonces, yo me considero un privilegiado por dedicarme a ello y quiero seguir siendo un privilegiado. Entonces, tienes que aprender de compañeros. Tienes que intentar estar constantemente haciendo cursos, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues, que como te digo, a quien le gusta no le cuesta. Ahora que sabemos un poco de quién es Iván, qué es lo que estudió, cómo fue de pequeño, ahora queremos entrar un poco más en la papeta del Salam. ¿Quién te pone en contacto contigo para proponerte formar parte del staff de la selección de ISEGUA? ¿Cómo se produce todo eso y cómo lo recibe? Pues, en la primera etapa fue directamente el entrenador, Ángel López. Yo, la primera vez que estuve con Salam fue porque él directamente se puso en contacto conmigo. Y luego, la segunda etapa, yo estaba trabajando en China. Y con todo este tema de, bueno, la pandemia que hemos tenido todos y tal, para estar un poco más cerca de la familia, yo me vine ya a España. Empecé a trabajar aquí en España. Y, bueno, yo sé que la coordinadora, Ana Mayer, con la que mantengo una gran amistad, y, bueno, la gente que estaba en la federación en aquel momento, que, bueno, Gustavo, Jacinto, me conocían, Casto, no, pues me conocía porque ya había trabajado con él. Y yo sé que, bueno, entre todos hablaron, no sé exactamente cómo se dio la situación, pero, bueno, se pusieron en contacto conmigo. Después de que el míster Micha estuviese de acuerdo, porque le habían dado buenas referencias sobre mí, pues se pusieron en contacto conmigo para incorporarme para los partidos en marzo de 2020, creo que fue. Marzo de 2021, ya pierdo un poco la noción del tiempo. Pero... Sería 2020, creo. Sería 2020. Bueno... Porque las eliminatorias en general se jugaron durante todo en 2020. Eso es. Yo llegué justo después de los partidos de Lidia. Se jugaron los dos partidos de Lidia y después me incorpore yo. Ah, entonces, tu primer partido en este caso, ¿contra quiénes fue? Pues el primer partido yo diría que fue el partido de Tanzania. Sí, sí. En este caso fue en 2021 porque fue justo después de lo del 7M en Guinea. Creo que era el 25. El partido contra Tanzania era el 25 de marzo de 2021. Eso es. Partido de Tanzania y esa misma fecha fue partido en Túnez. Sí. Porque era el último partido. Eso es. La última ventana de la clasificación para la Copa África. Del cual el equipo cae por dos goles a uno en Túnez. Eso es. Ya estaba hasta ahí. 1-0 con un gol del capitán Milion Sué contra Tanzania. Que ese gol lo habremos visto 50 veces, los tres que estamos aquí. Y luego 2-1 en Túnez. ¿Y también estuviste ahí cantando el Diy Shishyambarashi? Pues es lo que te digo. Lo canté en Guinea. Cuando se originó en Tanzania yo no estaba. Pero en el partido de Guinea contra Tanzania sí estaba allá. Pero han llegado a contarte la historia del porqué. Claro. Al final en los partidos de selecciones no estás mucho tiempo. Pero son tan intensos y hay tanto en juego. Que se desarrollan unos vínculos personales muy fuertes. Entonces yo con prácticamente todos los jugadores que he estado en la selección. Tengo amistad y desarrollas un vínculo muy fuerte. Porque vives unas emociones que aunque sean periodos cortos de tiempo. Te unen muchísimo. O sea el vivir clasificación para el Mundial. Clasificación Copa África. La Copa de África. Vivir la victoria que tuvimos en su día en Sudán. Aquel 1-4 que fue una victoria muy importante también para la selección. O sea ha habido momentos en los que pues vives muchas situaciones que emocionalmente te llenan mucho. Y eso crea un vínculo muy fuerte. Entonces yo siempre he estado a través de los jugadores por lo menos o de algún jugador. Informado de las cosas que pasaban. Entonces cuando pasó lo de Tanzania. Pues sí, sí estaba informado del This is embarrassing. Bueno, yo te iba a hacer una pregunta con respecto a... Realmente no sé si te acuerdas que hubo un momento en el que te escribimos y te preguntamos si usted era el segundo entrenador de la selección. Hasta que usted nos explicó realmente cuáles eran sus roles en la selección. Porque yo te hago esta pregunta con el entusiasmo que tú vives en fútbol y la pasión que le pones, ¿no? Y me gustaría saber yo personalmente y todos los que nos están siguiendo aquí. Realmente, ¿quién es Iván Cano dentro del entreno de campo? ¿Cómo vive Iván Cano el fútbol dentro del campo? Bueno, pues al final es lo que os dije en su día. El organigrama de la selección, el organigrama deportivo. Está muy claro que Juan Micha es el seleccionador. Casto no, pues el seleccionador adjunto. Y a mí cuando me llamaron, me llamaron uno por la parte de preparación física y por la parte de análisis de equipo propio y rival. Porque es lo que hice con Ángel López en su día. Entonces, al final, yo soy esa persona que ahora en los equipos profesionales hay tercer entrenador, asistente técnico, llámalo X. Lo que intento es conseguir la máxima información posible, tanto de nuestro equipo como del rival. Y esa información hacerla lo más sencilla posible para que se pueda utilizar por parte de los míster en este caso. Y luego, pues sí que soy un apoyo en cuanto al jugador, en el sentido de que los jugadores, por ejemplo, cuando juegan, pues quieren saber el oponente directo con el que se van a encontrar en el campo. Entonces, pues me preguntan mucho. Oye, pues por ejemplo, acá, por el lateral derecho, pues siempre quiere saber el perfil de extremo que se va a encontrar, dónde le puede hacer daño, en qué tiene que tener más cuidado, pues todo esto. Entonces, dentro de mis funciones con la selección, como te digo, a nivel global, dar todo el apoyo posible a los entrenadores. Siempre darles mi opinión y decirles lo que yo haría en cada situación táctica que se da. Porque yo digo siempre una cosa y al final creo que es uno de los problemas que hay con bastantes de los europeos que van a África. O sea, que hay mucha gente que va a África a ganar dinero y yo no voy a África a ganar dinero. Yo voy a mojarme, yo voy a dar mi opinión, yo voy a decir lo que pienso. Entonces, hay veces que estarán de acuerdo conmigo, hay veces que no estarán de acuerdo conmigo, pero siempre se creará un debate que lo que hará será mejorar lo que pase en la selección, en este caso. Entonces, yo como siempre digo, soy muy pesado y tengo muy buena relación con Micha y con Nopo. Y ellos saben que soy muy pesado, pero porque les intento aportar lo que pienso. Entonces, pues bueno, siempre tras mucho debate llegamos a consenso y se toman decisiones que al final siempre la última decisión la tiene Micha en este caso, por supuesto. Y hasta ahora, pues está dando el resultado como se está viendo. Ojalá y dure mucho tiempo. No sé, no sé si... Bueno, tal vez ahora no sea consciente de que forma parte la historia del deporte ecuatorianano. Tal vez después de 40 años esté ahí leyendo algún artículo y vea su nombre y diga, Sí, sí, yo fui parte de eso. Porque clasificar a la selección por primera vez por méritos deportivos es algo que no se va a repetir, porque ya solo puede pasar una vez. La siguiente vez ya será... Bueno, se han clasificado. El equipo ha estado bien y se ha clasificado, pero una primera vez ya no habrá. Ahora ya es solo intentar mantener el ritmo, ¿no? Bueno, la pregunta es, como parte del staff técnico, estoy consciente de que os habéis creado un problema ustedes mismos, porque al haber hecho bien las cosas, la gente ahora pide más. La gente está pendiente, porque imagínate no clasificaros en esta fase. El pueblo lo tomaría como un fracaso, cuando en realidad solía ser lo normal. Sí, bueno, pero yo estoy de acuerdo contigo, pero bendito problema. Al final el que no quiera esa presión no se tiene que dedicar al fútbol, porque al final lo que quieres en el fútbol es tener buenos resultados y evidentemente los buenos resultados van a hacer que la gente te exija más. Y bueno, mientras la gente exija, pero al mismo tiempo apoye, yo soy de los que digo que a mí me gusta esa presión. O sea, a mí no me gusta estar en un equipo de mitad de tabla que no tenga que mirar ni para arriba ni para abajo. A mí me gusta ir a competir contra los mejores, como hemos hecho. Me gusta ir contra Costa de Marfil. Me gusta que la gente diga, tenemos que ganar a Costa de Marfil, aunque evidentemente a Costa de Marfil, Argelia, etcétera, etcétera. Hemos jugado contra equipos que, por ranking, por experiencia de los jugadores, etcétera, eran mucho mejores que nosotros. Pero bueno, al final hay que ir a la guerra, tienes que ir con tus armas y si las sabes usar bien, pues siempre vas a tener posibilidades. Entonces, a mí esa presión me gusta. Y hay veces, pues eso, que les comentario. Yo me acuerdo cuando estaban en los grupos ya de Copa de África, que la gente lo veía muy fácil. Decían, no, un empate contra Costa de Marfil, una victoria entre Sierra Leona y estamos clasificados. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Pero bueno. Bien, has estado en la selección en dos etapas, aunque en un corto periodo de tiempo. Sí. La primera vez con Ángel López. Entonces, cuando llegas, ¿cuáles son las dificultades con las que te encuentras o qué es lo que te impacta más de la selección? Cuando llegó la primera etapa, ¿te refieres? Sí, sí. Ya que fue tu primer contacto con el país. Cuando nosotros llegamos, Ángel y yo, en la primera etapa, la dificultad, que no es dificultad, lo que nos encontramos es que era el inicio de un proyecto, para mí. Fue un momento en el que tuvieron que ir muchos jugadores nuevos, jugadores que no habían jugado mucho tiempo juntos y, sobre todo, jugadores que no tenían mucha experiencia en categorías competitivas. Creo que, bueno, toda la gente que formaba parte de ese staff creo que también ha aportado mucho a los éxitos que ha tenido la selección últimamente. Creo que, incluso anteriormente, pues, en 2016, todo el tema que hubo de Cotif, etcétera, etcétera. Creo que, al final, esto es un trabajo de persistencia, de paciencia y creo que todo lo que se va haciendo en años anteriores va teniendo resultados. Hay jugadores que, bueno, jugaron Cotif siendo chavales y estuvieron con el míster Micha también. Igual que cuando estuvimos Ángel y yo en 2018, hubo jugadores que entraron en la selección o que empezamos a hablar con ellos, aunque no viniesen, y que poco a poco se han ido incorporando y jugadores que no jugaban prácticamente en categorías juveniles o en tercera división de España, pues que ahora son grandes jugadores de fútbol. Y lo mismo para jugadores locales. Hubo muchos jugadores locales que cuando entró Ángel empezaron a ir con la selección y ahora están asentados en la selección y suelen ir a todas las convocatorias. Entonces, esa fue la mayor dificultad, que yo creo que fue un periodo de empezar un proyecto. O sea, lo cual significa que esos frutos que en su día, digamos, esas semillas que en su día plantasteis, son los que ahora mismo estamos cosechando, ¿no? Porque eso significa, literalmente es lo que significa. Sí, como te he dicho, creo que al final no puedo ir a un momento concreto. Creo que las convocatorias que se hicieron de categorías inferiores, como te he dicho antes, del Cotiz, donde muchos jugadores de los que están ahora en la selección, Pepín, Meseguer, muchos jugadores participaron. Creo que eso es una semilla muy importante. Igual que en 2018 creo que se puso una semilla muy importante también. A nivel psicológico, creo que para nosotros fue muy importante la victoria, como te he dicho antes, en Sudán. Creo que fue un partido que, a pesar de que a nivel de clasificación no tenía mucha relevancia, pero el ganar esa victoria fuera de casa fue bastante importante para el sentir que podíamos competir, no solo cuando jugábamos en Bata o en Malabo o en otra ciudad de Guinea Ecuatorial. Creo que nos hizo ver que podíamos... Vaya manera de ganar. Y vaya manera de ganar por primera vez fuera de casa, que fueron cuatro goles. Y luego al final, pues lo que os he dicho un poco al principio cuando nos empecé a hablar, que nosotros aportamos, pero la clave son los jugadores. Y al final ha habido jugadores que para mí son clave en esta evolución. Aunque no estuviesen en la última Copa África, Pedro para mí ha sido importantísimo. No solo por lo que él ha aportado futbolísticamente, sino por lo que ha hecho crecer a sus compañeros. O sea, es una suerte, es un placer. Yo no he escuchado a nadie malas palabras de Pedro, pero es que es así. Es un 10 como capitán, un 10 como persona, un 10 como futbolista. Y lo que nos ha aportado a todos, staff y jugadores, es muchísimo. Lo mismo que puedo decir de Emilio y de otros muchos. Bien. Iván, nosotros aquí a veces intentamos hacer una chuleta de tu trabajo, estudiar al rival, estudiar a nuestros jugadores, pero en tu caso, ¿cómo preparas un partido de futbolista? Bueno, pues poniéndote de ejemplo, por ejemplo ahora la siguiente ventana FIFA que se jugaría en Túnez y después se jugaría en casa contra Libia. Yo lo primero que hago es hacer una consulta general de datos un poco de la federación. Por ejemplo, si ha habido cambio de entrenador, incluso cómo habla la prensa de ese país sobre su entrenador, para ver un poco la situación en la que va a venir el equipo. Creo que hay que tener en cuenta todos los detalles. Luego, lo menos de relevancia, porque si han tenido partidos con jugadores que han jugado amistosos y no han llevado a los habituales, etcétera, no le damos tanta importancia, pero bueno, sí que intentamos ver los últimos partidos de ese equipo que han sido en clasificación para el Mundial, en clasificación Copa África, en una Copa África, etcétera. Entonces, primero, es un visionado general que simplemente ves el partido, ves los partidos sin apuntar nada. Puedes apuntar algún dato, pero muy poco. Y una vez que ya he visto cinco o seis partidos con ese visionado general, ya empiezas partido por partido a ir cortando los partidos. Entonces, ya en ese primer visionado general, tú interpretas un poco cómo es la forma de juego de ese equipo, su estrategia operativa en los partidos, dónde intenta hacer daño al rival y dónde le pueden hacer daño a los rivales. Y a partir de ahí ya, pues se hace una serie de cortes y se preparan los vídeos. Entonces, yo al Mr. Micha, en este caso, pues yo le envío, como te he dicho antes, un informe general en el que viene un poco datos más a mayores. O sea, datos de... Puede haber datos de en qué minutos consiguen más goles, en qué... por qué lados del campo atacan más, en qué posición tienen alguna baja o en qué posición sufren más. Y luego les mando un informe individual de cada jugador del otro equipo, porque no son solamente los importantes que juegan, sino también las posibles sustituciones que puedan tener. Entonces, hay que conocer un poco a cada jugador del otro equipo. Y el último, pues es un informe táctico en el que, aparte de describir cómo juega la otra selección, pues la parte más importante para mí es una estrategia operativa. Una estrategia operativa es, yo le digo al Mr. en este caso, cómo podemos hacer daño a ese equipo y cómo ese equipo nos puede hacer daño a nosotros. Entonces, cómo tienes que defender o qué tienes que evitar que pase durante el partido y qué tienes que provocar o dónde le puedes hacer daño al otro equipo. Increíble. Lo que significa que para... Lo que significa que, con todo lo que has dicho, no solo... O sea, para hacer tu trabajo no solo basta tener un graduado en especial del deporte, sino que necesitas tener conocimientos de entrenador. Para mí lo más importante es que tienes que tener conocimientos de fútbol. Y conocimientos de fútbol para mí te lo dan dos cosas. Una, ver mucho fútbol y hablar con muchos entrenadores. Porque el fútbol... No me refiero a ver mucho fútbol como aficionado. Ver el fútbol como entrenador. Entonces, tienes que ver muchos partidos en los que fijarte en diferentes cosas. Yo, por ejemplo, cuando veo un partido para analizarlo, no lo disfruto como cuando vi, por ejemplo, hace poco el Madrid contra el Chelsea. El Madrid contra el Chelsea, pues bueno, lo vi como un aficionado y disfrutas el partido como un aficionado. Pero un partido para analizarlo, pues tienes que ver muchos partidos. Yo, la verdad, es que intento ver partidos de fútbol todos los días porque tienes que mantener un poco pues esa visión de analizar cosas aunque no sea tu equipo. Compañero, no sé, la verdad, es que me he quedado muy asombrado. fíjate, realmente se suele decir que los actores del fútbol son los que realmente están en el campo, los 22 que están en el campo, pero realmente los 22 que están en el campo no juegan sin que haya una pisara que esté por detrás de las cámaras. Y es que ustedes sois los profesores de lo que van a ir a hacer en el campo, pero todo lo que más o menos, por ejemplo, los ginecatorianos que estamos aquí, creo que somos ahora 27, ellos primero no sabían quién era Iván Cano y luego no sabían el trabajo que tú hacías porque yo personalmente asesor técnico del primero del segundo no sé ni para dónde va pero ahora mismo con lo que tú nos acabas de explicar tío Chapo y yo espero no sé si mandarle una carta enorme así al presidente de la federación para que se piense bien para qué porque perder a una pieza tan importante como eres tú no sé para dónde iría a nuestro fútbol la verdad pero yo te agradezco tus palabras pero al final esto es fútbol y los importantes son los jugadores te vuelvo a repetir yo en los partidos de Livia no estaba y se ganaron los dos partidos entonces nadie es imprescindible al final todos intentamos aportar pero nadie es imprescindible al final depende de muchas cosas y los miembros del staff lo único que tenemos que hacer es que los jugadores crean en nosotros crean en nuestro trabajo y ayudarles lo que podamos pero aquí los importantes son los 22 o los 32 que juegan ahora con el tema de los cinco cambios exactamente exactamente tienes mucha razón a pesar de no haber tenido una cara exitosa como futbolista ¿crees que haber estado ahí en el campo es una ventaja para ti ahora en el trabajo que estás haciendo? sí, sí de luego para mí sí a ver yo no llegué a ser profesional y me me retiré muy pronto 22-23 años pero jugué en buenas categorías aquí en Madrid y tuve muy buenos entrenadores muy buenos compañeros tengo o sea tuve compañeros que a día de hoy juegan en en fútbol profesional en segunda división de España etcétera y a mí me ayudó mucho yo al final la visión que tengo como entrenador no es la misma que tenía como futbolista pero sí que muchas experiencias que yo viví en el campo de fútbol como jugador y muchas experiencias que yo viví en el vestuario a mí me han ayudado mucho muchas veces se habla de esto de si pueden ser mejores entrenadores etcétera yo creo que no es imprescindible el haber jugado a nivel top pero el haber jugado creo que es imprescindible creo que es muy importante el haber jugado pues eso hasta categorías como hablo aquí España preferente tercera división o en Guinea Ecuatorial primera división segunda división creo que es importante haber jugado un gran central dicen es importante haber jugado para saber más o menos dónde está pero Iván como ya estábamos hablando antes cuando empezábamos la selección casi yo creo que el dato que he estado dando del 80% de los goles que se hace a balón parado yo creo que es menor he estado mirando los últimos resultados y se ve que los goles o son de jugada de estrategia o son de penalti a no ser el gol los goles en Libia los goles en Libia y el gol que Yaniv Huila hizo en la Copa de África la pregunta aquí es marcamos más goles a balón parado porque no somos buenos jugando para como para tanto llegar a la portería contra y hacer un gol en juego o marcamos más goles a balón parado porque es la faceta que más se trabaja en nuestro equipo es un poco la respuesta que te he dicho antes nosotros no nos podemos olvidar de la selección que somos de que somos un país pequeño y que no tenemos muchos jugadores en las primeras divisiones de las mejores ligas del mundo entonces nosotros tenemos que ser muy competitivos y como muchas selecciones como te he dicho antes una gran manera de ser muy competitivo es intentar no permitir llevar el partido a donde tú puedes ser mejor y aprovechar la mínima oportunidad que tengas entonces el balón parado es un recurso que las fuerzas se igualan en el que al final el balón parado es 11 contra 11 uno es un poquito más alto otro un poquito más bajo pero ahí las fuerzas se igualan evidentemente el juego posicional las otras fases del juego son mucho más difíciles de controlar que el balón parado entonces es una cosa importante para nosotros sí pero bueno creo que también es una consecuencia de un poco de nuestro de nuestro carácter como selección ahora que nuestro carácter como selección que para mí es el competir en cada momento del partido y el competir en cada momento del partido te hace que sea muy difícil que te hagan goles y que en la mínima posibilidad que tú tengas pues hacer goles evidentemente conseguir goles en ataque posicional pues es lo más difícil del fútbol porque ahí es donde necesitas pues jugadores de mucha calidad y que aparte lleven mucho tiempo jugando juntos y eso por ejemplo es algo que nosotros no tenemos nosotros en la parte de arriba tenemos jugadores de mucha calidad pero que son muy jóvenes entonces pues ellos necesitan experiencia en las divisiones que están jugando ahora y en divisiones mejores y luego aparte necesitan compartir tiempo con sus compañeros de selección y esa esa afinidad en el ataque se va a conseguir jugando no hay más con partidos y cuando pase el tiempo o sea que por decir dos nombres que Iván Salvador y Dorian se entiendan mejor o que Josete y Siafa se entiendan mejor te lo va a dar el tiempo el que jueguen juntos el que jueguen más el que tengan más bagaje jugando partidos y hasta ahora siempre habíamos sido como víctimas como país pequeño como selección de sonopida en África muchos creemos que esto había sido una ventaja para nosotros en nuestros partidos pero ahora es como que hemos pegado el puño sobre la mesa y toda África se ha despertado y saben quién es ¿crees que a partir de ahora tenemos que plantearnos las cosas de manera un poco diferente? porque ya nadie nos considera pequeños yo creo ciegamente en que tenemos buenas armas que sabemos nuestras limitaciones pero creo que con lo que tenemos se puede competir entonces pues bueno evidentemente vamos a jugar contra equipos muy difíciles ya los conocemos pero lo que hemos demostrado es que podemos competir con el que sea ahora nos van a tener pues bastante más seguramente vean más partidos nuestros ahora antes de jugar contra nosotros y nos analicen más pero lo que te he dicho nuestro carácter debe ser el que queremos y podemos competir contra quien sea hemos competido contra Túnez contra Argelia hemos competido contra Costa de Marfil contra Sierra Leona contra Mali y hay que seguir por esa línea evidentemente hay que ser humilde y hay que saber que no estamos al nivel de las mejores selecciones de África pero que podemos competir a todas las selecciones de África y a partir de ahí se pueden conseguir buenas cosas según lo que sabemos dentro de la poca investigación que podemos hacer tu contrato expira en junio que es casi dentro de dos meses ¿ya se sabe algo de tu posible renovación o no? bueno yo en principio en junio estaré en la fecha FIFA estoy trabajando para ello yo estoy ya con Túnez y con Libia mantengo contacto a diario tanto con bueno Ana Mayer la coordinadora como con con el míster Micha y y otros miembros del staff con Víctor etcétera etcétera y y hay que después pues hay que ver qué pasa hay que ver qué qué quiere la Facebook qué proyecto quiere seguir y bueno pues ya veremos pero hay que ir como dice el Cholo partido a partido y ahora lo importante es Túnez y Libia ya está es que Instagram Instagram nos castigó hola Miguel Ángel Cofanco Instagram nos castigó porque cree que abusamos de las publicaciones de la cuenta oficial de la CAF durante la Copa de África entonces primero nos cerró que no podíamos hacer directos durante una semana y desde desde nos permitió solo nos permite hacer directos de una hora y nos lo va a cortar te lo he dicho antes que soy muy pesado si llevamos ya una hora hablando es que yo soy muy pesado no 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 que no es por ti la verdad que con eso nos estamos enterando más de lo que sabíamos porque es fácil decirles a la gente asesor técnico de la selección pero no sabemos a qué te dedicas cuál es tu función dentro de la selección pero ahora estamos estamos viendo que realmente tienes mucho pero que muchísimo trabajo todos todos allí la verdad es que el grupo de staff es muy bueno yo puedo decir que siempre que estoy allí estoy muy a gusto con todos todos los compañeros creo que creo que el trabajo del míster yo lo valoro pero sobre todo la gente de Guinea Ecuatorial debe valorarlo porque ser entrenador es muy difícil y el míster es el que tiene que lidiar con toda la presión y es difícil y lo ha hecho muy bien y lo hace muy bien y luego todos los compañeros Víctor todos los compañeros que estamos allí al final la gente hay muy buen grupo la gente aporta mucho y quieren mucho a su país quieren mucho a la selección y los que no somos ecuatorguineanos de nacimiento pues por las emociones y los buenos momentos que nos ha aportado y por los profesionales que somos pues al final damos el 100% también ya ahora entrando en la tafeta de lo que fue la CAN ¿cómo hiciste la CAN? ¿cómo la viviste por dentro y cómo la viviste como entrenador? por ejemplo poniéndote un ejemplo en el hotel donde vos quedaba ahí tenía la gente ahí a cantar a bailar para animar al equipo ¿cómo lo recibes? y siendo europeo que dice bueno si todos estos juegan en segunda en segunda vez en tercera vez y muy pocos en primera ¿cómo es que esta gente tiene como a su bestia a su Cristiano Ronaldo aquí? ¿cómo recibes esto? bueno a nivel deportivo lo primero creo que el rendimiento de nuestros jugadores fue de 11 no de 10 fue de 11 y y nos tenemos que quitar el sombrero con ellos con todos desde el que más jugó hasta el que no pudo jugar ni un minuto creo que fue increíble el rendimiento de la plantilla y luego a un poco a nivel de en cuanto a la gente la afición y lo que me dices pues para mí es un poco lo que te decía antes el vivir algo así para mí es una recompensa increíble ya no solo ahí en Camerún el poder disfrutar con los ecuatorguinianos que estaban allí animándonos sino cuando llegamos al país bueno eso ya fue para disfrutar ahí cuando ya te olvidas del fútbol y todo tanto en Malabu en Bata y ciudades más pequeñas en las que no había tenido la suerte de estar pero en Ebinajón en Ebibillín y todos estos sitios pues el ver cómo puede aportar el fútbol a la felicidad de la gente pues te llena o sea es lo que le da un poco sentido a todas estas cosas a que pues la Copa de África sea una competición tan especial como es para mí después del Mundial del Mundial de Fútbol la competición más especial por lo que genera es la gente y por se puede decir que la Copa era la oportunidad de los jugadores ¿no? porque es más fácil que 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 un que un Basilio o bien un Esteban que juega en segunda vez esté esté jugando perfectamente contra Sebastián Jales máximo anotero en la Champions en la misma competición que es algo que no se ve en nuestras competiciones yo también a eso yo te digo que que el camino del futbolista para llegar a primera división o a equipos de Champions League es muy difícil pero muchas veces no siempre llegan los mejores o sea yo no te digo que Esteban debiera estar en en Champions League y Sebastián Jales en segunda red pero para mí no sé si es por el cariño que les tengo porque trabajo con ellos te digo que están más cerca de lo que parece lo que pasa que en lo que es una carrera de fútbol influyen tantas cosas hay muchos muchas cosas externas que a veces a unos los mandan muy rápido para arriba y a otros se los ponen un poquito más difícil para ir para arriba pero Basilio a mí me parece un lateral izquierdo de nivel primera segunda división de España y lo digo abiertamente con la con la tranquilidad de que entreno con él y le conozco pero bueno quizá hay otros otras personas que lo han tenido más fácil y él está en el camino pues bueno ya veremos a ver hasta dónde lleva pero sí como tú dices es muy bonito para jugadores que están acostumbrados a jugar delante de mil dos mil personas el poder estar en un estadio jugando contra Haller contra Saha y estar delante de cincuenta mil personas pues es una pasada es una pasada para mí que estoy en el banquillo y no juego imagínate para ellos que están jugando y les preparáis psicológicamente porque también está lo del cambio este teniendo en cuenta las categorías que hay jugadores que llegan a una competición como esta y no han competido nunca delante de 20 mil espectadores gritando al mismo momento y que tengan que competir al momento delante de 40 mil espectadores y como se vive el fútbol en África donde la gente está ahí cantando bailando tocando les preparáis también en el sentido psicológico la verdad es que depende mucho de la personalidad del jugador yo creo que más que prepararles como tal que no hay nadie que se dedique específicamente a preparar eso sí que dentro del cuerpo técnico se habla pues que hay jugadores con una personalidad que pueden jugar contra cualquier equipo en cualquier equipo o sea en cualquier estadio perdón y hay otros pues que les cuesta un poquito más hay jugadores que aunque tengan 18 años y no hayan jugado nunca delante de más de 2.000 3.000 personas tú les pones en un estadio lleno de gente y al contrario juegan mejor y luego hay otros pues que a lo mejor tienes que tener más cuidado y saber cuándo darle sus primeros minutos saber cuándo tiene que debutar con la selección porque a lo mejor el primer partido va a estar nervioso y más adelante sí que vas a necesitar que ya haya debutado para que no sea el día de su debut eso es un poco pues analizar todo al detalle y conocer bien a los jugadores y saber cuándo es la oportunidad de cada uno yo sé que por ejemplo yo he visto muchos partidos de la Liga de Guinea Ecuatorial sobre todo en la etapa con Ángel que vivía allí y hay jugadores muy buenos jugadores jóvenes muy buenos pero luego hay que ver si esos jugadores están preparados para jugar un partido de esas características entonces yo cuando muchas veces leo a la gente que pide jugadores que yo lo sé jugadores muy jóvenes y que son muy buenos que se pongan en el lado del chico en el otro lado no se pongan en el lado siempre del Mr. Mitchell y digan ¿por qué no lleva a este? ¿por qué no lleva a este? que se pongan en el lado del chico y digan hostia si yo tuviera 17 o 18 años estaría preparado para jugar un partido delante de 50.000 y ser el líder de una selección a lo mejor poniéndote en el lado de un chaval que al final es un niño se darían cuenta de que hay que tener cuidado con esas cosas y seguir un poco los procesos normales Sí hablando un poco acerca de lo que tú acabas de puntualizar ahora me gustaría saber ya que prácticamente eres el analista de los equipos contrarios de nuestro propio equipo que es la selección ¿qué grado de importancia tiene a la hora de tú tomar una decisión dependiendo del momento del partido la envergadura del partido o el transcurso del partido ¿cómo se nota tu decisión ahí cuando tienes que cambiar a un jugador o eres el único que dice yo creo que se puede hacer esto así o se puede hacer esto así o eres el que dice este es el que tenemos que cambiar realmente ¿quién es esta persona? No, no por supuesto el que decide el que toma todas las decisiones a nivel deportivo de la selección es Juan Michá mi obligación porque en mi trabajo es darle mi opinión en toda la situación y sobre todo ya no darle mi opinión sino que tengo que estar preparado para cuando él me pide opinión sobre algo porque cuando él está convencido 100% de algo la decisión la toma pero cuando él para eso tiene asesores cuando él necesita que alguien le dé una respuesta tú tienes que estar preparado para darle la respuesta que sea buena para el equipo entonces para mí lo más difícil del fútbol mucha gente cree que hay que preparar muy bien los entrenamientos como entrenador te hablo lo más difícil del fútbol como entrenador es saber leer el partido durante los 90 minutos o sea cómo vas a influir desde fuera en lo que está pasando es algo muy importante y es algo muy difícil entonces pues cuanto más te dejes ayudar yo creo que que mejor y el míster en este caso bueno yo puedo decir que a mí me escucha siempre me ha escuchado siempre y entre todos pues siempre le damos nuestra opinión y él al final toma la decisión que cree conveniente que como se ha visto pues está teniendo éxito entonces es yo siempre lo he dicho me parece una persona muy adecuada para el puesto y en el lugar en el que está por su personalidad y por por un poco su carácter entonces creo que gestiona muy bien todas las decisiones tanto las que son fuera como las que son durante el partido y creo que eso como seleccionador y en un país como Guinea Ecuatorial en el que hay mucha presión porque os gusta el fútbol y queréis que gane la selección juguemos contra quien juguemos como es normal pues creo que él es una persona que lo sabe hacer muy bien ahora volviendo a una pregunta que siempre les hacemos a los jugadores has estado en la selección y sabes que en África se baila mucho y hemos visto que cuando se gana se baila pero no te hemos visto bailar ¿cuándo te veremos bailar Iván? pues muy mal porque yo tengo un baile yo bailé bueno yo he bailado muchas veces pero el baile de mi debut yo lo hice hace bastante tiempo en un partido contra Senegal o contra Madagascar ya no recuerdo en Bata yo bailé en Bata y los jugadores en Bata fue contra el Senegal cuando fuimos por un gol no sé si no recuerdo si bailé en el 0-1 contra Senegal o si perdí contra o sea y si bailé contra Madagascar pero mi baile estaba publicado en internet por más de un jugador por Acapo creo no recuerdo quién lo publicó Jesús o algo así pero si bailé si bailé entonces este es bueno una de las posiciones o uno de los mejores jugadores como la mayoría en la selección es Basilio y una de las posibles incorporaciones que también ve la población es la de Sergio Alleme que es en la misma posición bendito problema ¿no? claro así es porque incluso hay gente que cree que no es momento de que traigan a Xeme porque a Basilio le está lleno también y cuando se les dice que bueno y hay que tener a los mejores es mejor tenerlos ¿no? que no tenerlos bueno yo me voy hace poco Basilio se lesionó con nosotros en un partido y no teníamos un recambio natural como lateral izquierdo entonces bueno todo lo que lo que venga pues bienvenido sea ojalá y vengan los mejores jugadores y sobre todo que los que ya han venido sigan mejorando sus equipos que eso es muy importante también y sigan teniendo regularidad sí sí tiene muchas razones de eso porque cuando le entrevistamos aquí a Basilio y le preguntamos por eso ¿no? por la competencia esta y él con toda humildad nos dijo que él no tiene ningún problema lo más importante es aprender porque él también quiere seguir mejorando y es lo que tú también ahora mismo acabas de puntualizar que no tenemos un cambio un cambio realmente lateral puro puro duro como Basilio y eso también ayudaría para al mismo jugador como Basilio poder mejorar y luego pues seguir haciendo cosas más importantes que no hacía porque ya sabe que ya tiene a un adversario ahí bueno adversario no sino un hermano que también le puede hacer mejorar yo creo que al final y esto sí que le doy importancia yo creo que vosotros con lo que han hecho los jugadores de la selección creo que ahora mismo es momento de valorar y hablar de los que están porque se lo han ganado todos todos entonces en un futuro el que quiera incorporarse y el míster considera que se tiene que incorporar adelante pero ahora mismo los que han estado en la selección en estos últimos meses años creo que se han ganado que se hable de ellos y que se les dé la importancia que tienen muy bien muy importante en junio es cuando se juegan los primeros partidos o sea los dos primeros partidos pero nos hemos encontrado con que te voy a contar aquí una lista que tenemos que es un problema que podríais tener como o sea el staff a partir de junio Federico Vicoro podría estar luchando por la ascenso primera o sea podría estar jugando los play-offs la misma fecha Luis Messeller su equipo se ha clasificado para el play-off estará jugando el play-off en esta fecha José Ló que está en jugando el play-off en este momento Janik Huila su equipo aún tiene posibilidades de entrar al play-off Sergio Acheme el Almería ha bajado un poco el listón porque estaba para clasificarse directamente de primera división pero ahora va a tercero y no se sabe cómo acabe por tanto también podría estar jugando el play-off en este momento Saúl Cocó en Las Palmas sigue con opciones de estar el play-off Salomón Ovan podría estar jugando el play-off con su club en Andorra Pablo Ganet también que está ahí disputando la posición con Federico Vicoro los dos podrían estar jugando el play-off de Aspenso Marvin en el cacereño también estaría jugando el play-off José Machín que ahora ya no son segundos en la Serie B sino que van sino que van terceros y el tercero tendría que jugar el play-off dependiendo de cómo acabe la temporada aquí tenemos ya 11 jugadores que podrían ser un problema para ustedes que se hace en una situación igual si la mayoría de estos tienen que jugar el play-off y muchos de esos o si no todos son titulares con sus equipos bueno al final la gran mayoría de los que has dicho terminarían el play-off justo antes de la fecha FIFA entonces hay dos formas de verlo evidentemente van a llegar con muchos partidos pero también pueden valorar como que van a llegar con mucho ritmo porque van a estar compitiendo hasta el último día hay otros jugadores por ejemplo en tercera división que termina ya que van a estar un mes entero sin jugar hasta junio sin jugar partidos oficiales los que no consigan entrar en play-off entonces yo creo que compitan para nosotros es bueno que se estén jugando cosas con sus equipos es bueno porque ellos van a llegar con mucho ritmo competitivo ellos van a llegar muy motivados evidentemente con kilómetros de las piernas y bueno pues yo soy en ese sentido soy muy práctico y creo que hay que anticipar las cosas y como digo vamos veo que están muy informados y hay que intentar anticipar pero bueno creo que hay que ver siempre la parte positiva y ya te digo creo que los jugadores van a llegar muy bien a la fecha de junio porque van a llegar muchos compitiendo y bueno pues luego estar preparado por si surge algún inconveniente o hay algún jugador que no pueda incorporarse pues tener preparado la solución y ahora vamos a ir entrando un poco dentro de lo que son nuestros rivales nuestros tres rivales primero tu análisis como asesor técnico ¿qué te parecen los tres rivales así a grosso modo? pues un rival muy duro o sea un grupo muy duro dentro de todo lo que te pueda tocar evidentemente todas las opciones eran difíciles yo personalmente lo único que no quería era Costa de Marfil porque a mí me gusta la competencia y creo que tener en tu grupo ya un equipo clasificado le quita un poco de sentido a lo que es el grupo de clasificación entonces a mí se me cumplió mi deseo yo solamente pedí que no nos tocase Costa de Marfil a partir de ahí pues el que te tocase en el bombo uno iba a ser un rival muy potente los que te tocan en el bombo tres son rivales muy engañosos porque la gente piensa que por nosotros están en el bombo dos somos mejores que todas las selecciones que hay en el bombo tres y lo que hemos demostrado hasta ahora es que podemos competir contra todas sean del bombo que sea entonces Libia es una selección muy 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 potente con un entrenador muy preparado que es Corentin Martins que ha estado en Mauritania los últimos años y ha clasificado a Mauritania para dos copas de África nos hemos enfrentado a ellos y nos conoce muy bien y desde hace dos semanas es seleccionador de Libia y creo que va a ser un grupo muy difícil porque aparte a todo eso se añade pues un poco la incógnita de Botsuana que es una selección pues menos conocida que tiene un fútbol muy diferente al que puedan hacer Túnez y Libia pero que va a ser muy difícil sacar puntos contra ellos como ya lo han demostrado en partidos anteriores ha habido selecciones muy potentes que les ha costado mucho ganar en Botsuana y a nosotros por supuesto con toda la humildad del mundo nosotros estamos comprometidos de que vamos a competir con todos pero la gente tiene que saber que mentando otra vez al Cholo Simeone para mi amigo madridista hay que ir partido a partido competir contra todos pero ir con la humildad de que hace nada nosotros estábamos en el bombo 4 o haciendo clasificatorias previas para el mundial entonces con paciencia e intentar competir y ganar cada partido pero sin volvernos locos y sin pensar pues eso que somos favoritos ni mucho menos en ninguno de los partidos que jugamos bueno como has podido puntualizar ahora mi pregunta es ya que prácticamente nos acabas de decir aquí que ya has empezado a hacer tu trabajo ya has empezado a analizar a los primeros dos rivales primero al primer rival que realmente no me gustaría ver porque Libia o sea como se llama Tunisia es un gran potente a nivel de África y los primeros partidos que tuvimos con ellos no me gustaron la verdad y luego porque muchos jugadores nuestros no estaban en ritmo porque acababa de empezar la temporada y muchos juegan en categorías inferiores cuando los de Tunisia prácticamente ya estaban en rodaje por eso creo que perdimos aquel partido me gustaría saber realmente que se está preparando para cada los partidos venideros sobre todo el tema de Tunisia porque en Libia ya sabemos como acabó aquello allá pero más o menos podemos enfrentarnos a ellos y que ellos también nos tienen una pequeña espina por cómo les ganamos ahí con una remontada ¿cómo se está preparando sobre todo el partido de Túnez? ¿qué se está haciendo ahí? porque sobre todo ese partido es muy importante ya que es el primer partido ya tenemos bastante partidos acumulados con ellos Túnez es una selección que después de la Copa de África cambió de seleccionador pero el seleccionador actual era el segundo entrenador de Keballer que era el que estaba entonces pues más o menos ha seguido en la misma línea ellos es un equipo que es muy difícil competir contra ellos por la calidad que tienen y más ahora que ellos ya vienen de preaviso porque nosotros les ganamos pero bueno yo creo que eso también es importante para nosotros el haber demostrado a nosotros mismos que les podemos ganar a partir de ahí pues más o menos les conocemos ellos tienen cosas donde se les puede hacer daño y cosas en las que te pueden destrozar porque es así tienen un bloque central muy fuerte tienen a Elias Kiri que juega en Bundesliga que es un jugador top y no es no es una individualidad de tres cuartos de campo hacia adelante es un jugador que te guarda el equilibrio del equipo tienen un bloque central muy fuerte tienen pues laterales muy profundos a Limalul que ha ganado ya no se cuenta Champions de África arriba todo el mundo conoce a Wabi Karsi pero tiene jugadores en los mejores equipos de Europa de Asia tiene a Josef Ensamny que podría jugar en Europa tranquilamente y es un jugador que te puede cambiar el partido entonces pues seguir estudiándoles ver en qué condiciones llegan sus jugadores un poco intentando prever qué es lo que ellos harán en el partido contra nosotros y a partir de ahí pues plantear el partido táctica y un poco psicológicamente de la mejor forma para sacar un buen resultado ante ellos ellos van a tener una baja importante porque uno de sus centrales titulares los últimos años se rompió el ligamento cruzado y es un jugador importante para ellos Meriá entonces pues bueno ir viendo un poco cómo están qué es lo que van a intentar plantear contra nosotros y sin renunciar a nada pues intentar sacar lo máximo posible contra ellos y de hecho un dato que nos envió uno de nuestros seguidores que no sabíamos que teníamos un chico de Libia nos dijo los últimos partidos de Libia que jugaban fuera de Libia pero estos se van a jugar en Libia no se olviden haciendo referencia a que cuando les ganamos no estaba jugando realmente en Libia sí 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 bueno es un poco lo que te he dicho antes el partido de Sudán fue un antes y después yo creo para la selección con eso antes parecía que fuera de casa íbamos simplemente a ver cuánto nos metían o a ver si conseguíamos un empate en Camerún hemos ganado a grandes muy grandes selecciones fuera de casa no estábamos en Guinea Ecuatorial entonces yo creo que ese lastre ya no lo hemos quitado evidentemente competir en casa por el apoyo de tu afición es mucho más fácil pero ya creo que un poco jugar en Libia o jugar en Egipto nos tiene que dar un poco igual nosotros somos Salam y como te digo con humildad y no somos favoritos ante nadie pero sabemos que podemos competir a todo el mundo entonces así vamos a ir a todos los partidos muy bien sobre Libia le vamos a decir un poco los datos que tenemos y cuárdan con los que tienes y así nos vas dando tu opinión en las dos últimas fases clasificatoria para la Copa de África y del Mundo siempre ha acabado como el último o como el penúltimo de los grupos que ha estado no estuvo en la última Cannes y en los 10 últimos partidos que ha jugado Libia ha ganado 4 empatado 1 y perdido 5 en nuestros dos últimos enfrentamientos con ellos les ganamos por un global de 4-2 o sea les ganamos ahí por 3 por 3 a 2 o sea por 2 a 3 y en casa por un gol en el ranking FIFA actualmente ocupan el número 117 o sea 18 escalones por debajo de nosotros porque somos ya 99 Libia ha estado en la Copa de África 3 veces en el 82 en el 2006 y en 2012 en Guinea la Copa de África que organizamos nosotros y por cierto les ganamos en el partido inaugural por si a alguien se le ha olvidado la primera Copa de África que juega en Guinea ecuatorial fue en 2012 y en el país organizador y el partido inaugural es contra Libia gol de Balboa partido que ganamos su máximo logro en la Copa de África fue en el 82 cuando acabó su campeón tras caer en la cana de penaltis ante Ghana Libia en esta Copa de África era el país organizador nos hemos enfrentado en la historia a Libia en 5 veces con 4 victorias a favor de Guinea y una sola derrota entonces nuestro primer enfrentamiento oficial con Libia fue precisamente en la Copa de África de 2012 parece que los datos están a favor nuestro pero la cosa no se queda ahí ¿no? Bueno yo al final creo que la historia puede cambiar mucho con detalles en el fútbol y tú ahora mismo por ejemplo me has dicho nuestros dos partidos contra Libia que le ganamos en la fase de clasificación el primer partido que le ganamos es un partido que en el minuto 89 íbamos perdiendo 2-1 y gracias a un golazo de Pedro y otro de Salomón 2-3 y ahí pudo cambiar muchas cosas antes de esos partidos ellos habían ganado a Tanzania Tanzania es un rival bastante difícil luego en fase de clasificación para el Mundial ellos han sido capaces de ganar a Gabón de ganar en Angola es una selección muy fuerte como hemos hablado un poco antes como os he dicho un poco antes ellos ahora van a tener un seleccionador nuevo que me parece un muy buen seleccionador que en una selección que habitualmente no había ido a Copa de África como Mauritania les consiguió llevar a dos copas de África consecutivas y que esta última no la jugó o no participó como seleccionador porque es verdad que en parte culpa nuestra su clasificación para el Mundial no fue buena pero él hizo un muy buen trabajo con Mauritania es un jugador que es un entrenador que le gusta mucho el juego combinativo que suele apostar por el 4-3-3 y Livia tiene muy buenos jugadores para jugar con ese sistema entonces Livia va a ser un rival muy difícil Livia va a ser un rival muy difícil y lo mismo humildad y a competir pero hay que analizar los datos un poco más al detalle porque los números muchas veces nos engañan tú me has dicho ahora que somos la 99 del mundo y nos lo hemos ganado pero hace no sé en noviembre octubre antes de los partidos de Livia creo que nosotros éramos la 145 del mundo y de eso hace un año y medio entonces los datos hay que tratarlos con cuidado porque pueden llevarte a engaño entonces ese es mi trabajo como te he dicho antes filtrar los datos para que sean reales y que no te lleven a engaño perfecto bueno si se habla aquí bueno uno de los exsecretarios que estuvo en la federación yo creo que más o menos os conoce se llama Evan él los ha llamado los tres mosqueteros entre Ana Mayer José Leitu ¿a qué se debe eso? ¿qué pasa? ¿qué hacéis? ¿qué magia hacéis ahí para que todo eso pueda fluir? ¿qué es eso? bueno es que me has preguntado a mí que es que solo puedo decir bueno un saludo a Evan primero que hace mucho tiempo que no le veo y de José Le y Ana es que yo solo puedo decir cosas buenas con José Le vivo al día a día porque trabajo con él en el Fuebla Brada y Ana es que es un poco la mami de la selección o sea lo que hace por todos nosotros staff y jugadores es es increíble yo para mí son dos piezas fundamentales fundamentales como he dicho antes nadie es imprescindible pero al final el funcionamiento que está teniendo la selección es muy bueno por todos los que los que forman parte de esto y ellos hacen un trabajo muy importante o sea yo puedo decir que cada uno en lo suyo son dos profesionales de de Champions League de ahí ahí sí que ahí sí que ahí sí que estamos en Champions League ay qué crack qué crack tío vamos vamos con con Túnez con los datos de Túnez que tenemos está clasificado para jugar el mundial en las dos últimas veces que hemos que hemos formado o sea en las dos últimas veces hemos formado grupo con él siempre ha acabado primero y nosotros segundos no sabemos si es bueno o es malo no sabemos si y llorar porque sabemos que siempre acaba primero que nosotros o cantar la victoria porque siempre acabamos segundos y él es primero en los últimos partidos nos hemos enfrentado a él o sea los últimos partidos en los que nos hemos enfrentado a él tres derrotas una victoria los últimos cuatro partidos él los ha ganado tres veces nosotros le hemos ganado una vez ocupa ahora en el ranking FIFA el puesto 35 en los últimos diez partidos que ha jugado entre todas las competiciones ha ganado cuatro empatado dos perdido cuatro en la última copa de África llegó hasta los cuartos de final fue eliminado por Burkina paso en la historia nos hemos enfrentado siete veces con un balance de dos victorias de línea un empate cuatro derrotas una victoria de esas la disfrutaste y bien demasiado para ser la única disfrutamos demasiado es que no o sea Túnez es evidente que habiendo jugado tantas veces con ellos no les vamos a descubrir ahora son un equipazo a nivel África ahora mismo es la quinta selección de África por ranking sobre todo creo que tienen un estilo de juego que es muy característico que te someten mucho por la posición que tienen de sus laterales ellos tienen los laterales muy muy profundos para intentar acumular a sus mejores jugadores por dentro y luego al tener tantos jugadores en ataque los equipos normalmente suelen sufrir en las contras pero es un equipo que defiende muy bien los contraataques porque el bloque central que tienen tanto de los dos centrales como de su pivote es un bloque central muy potente entonces es un equipo que te intenta dominar te intenta someter y te hace sufrir mucho porque no te deja salir de su campo y uno de los grandes éxitos que tuvimos en el último partido jugamos contra ellos es que nosotros en momentos del partido les sometimos a ellos y no les dejamos hacer el juego que ellos quieren hacer y es algo que contra selecciones así es muy difícil entonces evidentemente pues nosotros ahora les estudiaremos les demos las cosas que han cambiado que han cambiado algunas porque al final tienen nuevo entrenador aunque fuese el segundo entrenador y bueno pues intentar competir intentar tocar la tecla en los sitios en los que les podemos hacer daño y protegernos en los sitios en los que ellos son muy buenos como os he dicho antes ellos ahora pues es un periodo un poco de aunque hayan clasificado para el mundial pero de cambio por el cambio de entrenador porque después de muchos años con el mismo portero ahora no tienen un portero fijo están intentando encontrar un nuevo portero para los próximos años tienen para mí a su mejor central lesionado de larga duración entonces tienen que probar cosas no saben si que entre Montasar Talvi que es un jugador joven no saben si recurrir a centrales más veteranos que ya han ido con la selección pues bueno intentar valorar un poco por todos los sitios que como te digo nos puedan hacer daño o podamos hacerle daño y a partir de ahí pues competir contra ellos al 100% antes de pasar a Botsuana le voy a hacer otra pregunta ¿es posible hacer un juego un poco más vistoso en nuestra selección y a la vez mantener la solidez que es lo que nos caracteriza ahora? bueno yo en los partidos de selecciones sobre todo en torneos cortos yo creo que lo de fútbol para mí y creo que para los aficionados el fútbol vistoso es ganar es decir en un equipo en el que tú compitas en una liga de 38 o 34 partidos los aficionados es verdad y la gente ya empieza a valorar un poco el cómo pero yo creo que en torneos cortos en fases de clasificación en general un poco a nivel de selecciones creo que todo el mundo lo que quiere es ganar y clasificar porque tú puedes jugar muy bien que si te quedas fuera de la Copa de África no has jugado bonito o sea puedes jugar muy bonito que si te quedas fuera de la Copa de África no has jugado bien porque jugar bien es utilizar tus recursos para clasificarte ya está a partir de ahí un poco a lo que te refieres tú juego un poco más combinativo o menos combinativo bueno pues un poco cada vez en el proceso de la selección de línea ecuatorial es verdad que hasta ahora quizá el grado de importancia que han tenido los rivales a la hora de plantear los partidos ha sido muy alto porque el equipo el equipo estaba construyéndose ahora quizá no cambien tantos jugadores los jugadores se conocen un poco más y es hora de aunque te sigas fijando en el rival también construir un poco sobre ti pero pero es difícil es difícil y como te digo es un poco lo que hablabas antes de los goles a balón parado es muy difícil que una selección juegue tan bonito como juega algunos clubes como el Manchester City como Liverpool otros equipos porque primero los jugadores no juegan juntos ni entrenan juntos tanto tiempo y después porque te juegas tanto en cada partido que tienes que ser un poco más práctico y el ser un poco más práctico es atacar donde puedes hacer daño y defenderte donde te pueden hacer daño entonces tiene mucho sentido lo que estás diciendo porque yo me acuerdo durante vuestro viaje a Camerún no sé creo que fue un periodista de un periódico ecuatorianiano que le estaba haciendo la pregunta a Juan Michal de por qué no han jugado bien y él él respondió diciendo de qué me sirve jugar bien si voy a perder el partido prefiero ganar el partido y jugar bien entonces eso es lo que está diciendo que en torno a los cortos el objetivo es ganar y clasificar porque el guineano no va a entender que hemos jugado bien hemos tenido posición de balón en un 90% y al final que estemos fuera porque como lo que ha puntualizado el compañero aquí que ya nos había mal acostumbrado ahora mismo ya nos vemos dentro sin haber jugado y es un problema que realmente no podemos estar pensando que ya estamos en la Copa de África no habría 23 sin haber disfrutado los partidos entonces eso yo creo que más o menos hay que dejar las cosas claras como lo que tú estás dejando bien claro aquí con los 31 espectadores que estamos aquí que todavía hay que jugar jugar bien no tiene por qué jugar bonito y que luego que para todo el mundo jugar bonito no es lo mismo yo por ejemplo lo he hablado con mucha gente para mí el partido de Copa de África contra Costa de Marfil fue el partido que más bonito jugamos para mí creo que tuvimos muchísimo bueno recuerdo aquel partido además que las decisiones tácticas que tomamos la banda que jugó Yannick y Basilio porque ellos juegan con con Javid Maiga de lateral que no es lateral creo que les destrozamos por ese lado y no conseguimos marcarle gol y creo que jugamos muy bonito y les destrozamos pero bueno al final esto se trata de ganar y más en las selecciones Muy bien y en la faceta goleadora hacemos pocos goles porque diseñáis así preparáis así los partidos o porque nos falta un matador yo creo que nos sobran matadores pero es un poco a lo que te he ido antes creo que los partidos de selecciones son muy cerrados porque todo el mundo se juega mucho entonces hay muchas menos oportunidades que en los partidos de ligas normales en los partidos de ligas los equipos juegan más abiertos en general porque tienen margen para solucionar si pierden aquí si pierdes te complican muchísimo la vida entonces los partidos son mucho más cerrados los jugadores tienen menos opciones y luego aparte los jugadores no están acostumbrados a entrenar juntos y los goles se suelen hacer o por fallos del rival o por acciones puntuales como pueda ser el balón parado que una selección te consiga hacer un gol por juego combinativo es muy difícil tú te pones a repasar los goles de los últimos torneos grandes Eurocopas Mundiales Copas de África Copas de Asia y la gran mayoría de los goles son balón parado o acciones de errores defensivos porque los equipos no entrenan juntos mucho tiempo entonces no se puede desarrollar tantos automatismos y crecer tanto en tu forma de jugar como para que se generen los típicos goles que vemos en los clubes que marcan goles porque tú ves muy bien lo que están intentando aquí es un poco más y vuelvo a ser pesado con eso hacer daño donde tú puedas hacerle daño y que no te hagan daño donde ellos quieren hacértelo pero matadores tenemos muchos y muy buenos muy bien veamos lo que es Botsuana bueno se las conoce como las cebras entró en la fase habiendo jugado una fase previa preliminar que realmente no jugó porque el equipo contrario no se empezó debería haber jugado contra Eritrea y Eritrea no se compareció y Botsuana realmente por suerte está honesta no ha jugado esta fase que debería haber jugado no estuvo en la última Copa de África en la anterior fase que la expectatoria para la Copa de África acabó último de su grupo perdiendo cuatro de los seis partidos y ganando una ante Zambia y empatando una ante Zimbabue de los últimos diez partidos ha perdido seis empataron dos ganaron dos ocupa la posición número 148 del ranking FIFA o sea 51 escalones por debajo de nosotros la mayor parte de sus jugadores juegan en la liga local solo se ha clasificado una vez para la Copa de África y fue precisamente en la Copa de África que organizamos en 2012 en Guinea que tuvimos ahí en la historia nos hemos enfrentado a él una sola vez y nos ganó así pues muchos creen que la o sea el 50% de la clasificación de la selección de Guinea Ecuatorial para la próxima Copa de África depende de conseguir seis puntos ante Botsuana pues yo lo que le diría a esa gente es que si estamos pensando en Botsuana ya vamos mal porque antes tenemos dos partidos ahora mismo hay que pensar en que juegas en Túnez en junio y después de Túnez hay que pensar en que Livia va a ir a visitarnos a Guinea Ecuatorial si estamos pensando en Botsuana nos equivocaríamos entonces evidentemente yo porque es mi trabajo tengo que empezar a verles pero si consigues esos seis puntos y Livia te gana los dos partidos y Túnez te gana los dos partidos está fuera entonces es una selección que evidentemente si sigues los datos como tú haces y lo haces muy bien pues son datos muy muy característicos de que quizás es la selección con nivel más bajo del grupo pero yo te puedo rebatir esos datos por ejemplo diciéndote que se han clasificado por méritos propios para las mismas copas de África que nosotros que en casa perdieron 0-1 contra Argelia y Argelia necesito marcar un gol olímpico para ganarles o sea no conseguían hacerle gol y tuvieron que marcar un gol de córner un gol olímpico que ganaron a Zambia y vosotros que habéis visto los partidos sabéis lo duro que es Zambia porque es un equipo muy duro para jugar y además es un equipo de ese mismo estilo son equipos que Botsuana va a ser un equipo muy vertical un equipo que va a querer dar un ritmo de partido muy 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 rápido y que si nosotros no combatimos bien eso son partidos que se pasan muy mal yo recuerdo hasta ahora el partido que peor lo he pasado yo en el banquillo de la selección fue el empate en Zambia nosotros tenemos partidos buenos y partidos malos y para mí es un partido en el que Zambia nos hizo mucho daño y he jugado contra Túnez he jugado contra Argelia Costa de Marfil y creo que Zambia fue una selección que nos hizo sufrir mucho ese partido que luego marcó gol bicoro pero Botsuana es una selección de ese estilo y bueno Botsuana consiguió ganar a Zambia y creo que debemos hacer lo posible para que no se dé ese tipo de partido que no pase lo que nos pasó en Zambia que al final conseguimos un punto pero que fue un partido en el que sufrimos bastante se notó hasta que el capitán acabó jugando de defensa porque se notó y luego eran a una de las selecciones que más o menos ya podían contar con público mientras nosotros ya prácticamente los jugadores no sabían qué era jugar con público dentro del tema de la pandemia ellos jugaron creo que con 35.000 espectadores fue un partido duro sí fue un partido muy duro pero bueno lo más importante es el ritmo que más o menos todo lo puntualizara y que ya tiene la selección partiendo desde el punto de Tanzania que fue el punto de inflexión donde prácticamente ahora mismo los jugadores ellos mismos ya se lo creen y ellos mismos ya se lo creen y es lo más importante ya no consideran que son unos rivales que como tú me lo has dicho que iban para cumplir y luego pues recibir un resultado negativo ellos también ya van para velar por su imagen velar por el pueblo y al final poder conseguir algo productivo claro sí al final es un poco lo que estábamos hablando competir contra tres rivales que van a ser duros los tres pero que ellos también cuando les hemos tocado en el grupo habrán dicho que no nos querían por eso es lo que estaba diciendo Angola en el último partido amistoso dice mira nosotros ya conocemos la calidad que tiene Guinea cuando ya vamos a salir con todo y ellos no sabían que prácticamente Guinea iba a salir con unos cuantos que realmente no son de lo que estuvieron en la Copa de África pero bueno al final dimos cara y es lo que hay el fútbol y dijeron que uno de sus jugadores valía más que toda la selección de Guinea y que acabó sin tirar la puerta al final pero es que al final bueno yo no puedo hablar mucho del partido de Angola porque nació mi hija y no viajé pero bueno al final es eso en torneos cortos en fase de clasificación lo que hemos hablado un poco antes con el ejemplo de Esteban y de Sebastián Haller yo creo que las fuerzas se igualan un poco porque influyen más cosas o sea quizá Haller sea un jugador que está a un nivel mayor que Esteban ahora mismo pero para mí y eso es opinión personal la diferencia futbolística no es tan grande y luego el sentimiento que tú tengas y lo que tú hagas en ese partido y cómo estés preparado emocionalmente y tácticamente para ese partido en específico es muy importante también entonces bueno yo creo que vamos a tener una fase de clasificación muy bonita muy dura y un buen verano ¿y un? ¿perdón? y un buen verano y un buen verano un buen verano sí bueno la gente prácticamente yo creo que lo he leído aquí como 10 veces en online están preguntando por el estado de Pedro no sabemos y más o menos usted puede saber cómo está yo al final creo que eso es algo muy personal y que eso lo tiene que comentar Pedro yo lo único que puedo decir de Pedro es que como os he dicho antes estando no estando en la Copa de África él ha estado presente en todo en los vídeos en charlas en hablar con él para escuchar sus consejos también y aportando yo hablo mucho con él de los equipos contra los que jugamos y de cómo juega nuestro propio equipo y él está o sea aunque no esté jugando pero él ha estado con la selección a partir de aquí para adelante eso se lo tenéis que preguntar a él y él es el que tiene que hablar no, no era más por el público porque nosotros más o menos cuando queremos saber algo de él se lo preguntamos y nos responde directamente era más por el público y así ya que estamos diciendo las preguntas que envía la gente más de seis personas también han preguntado ahí cuando aprovechando que está ella misma aquí cuando hablamos con Ana Mayer cuando entrevistamos a Ana Mayer nos lo han preguntado aquí varias personas y Ana Mayer está aquí viéndonos a ver si ella misma nos escribe ahí nos da una fecha el problema es que Ana Mayer está más solicitada que nadie en este grupo y yo creo que en Guinea 4 ya ella dijo que era antirredes sociales ella subió una foto una vez al año pero bueno así que Iván creo que de nuestra parte vamos a ir esperando esta charla agradeciéndote por haberte dignado a estar aquí con nosotros hoy es muy importante para nosotros haber haber escuchado todo este análisis de época sobre todo eres el primero del staff técnico que oficialmente nos visita así que esperamos que nos traigas suerte Ana solo nos envía corazones y nada más no, no, no ya entrevistamos a José antes de que viajase a Camerún sí, José él estuvo aquí nos visitó y estuvo muy bien respondió a todas las preguntas todas las dudas o sea imagínate es que es un pequeño grupo de trabajo que lo hacen fenomenal saben lo que hacen y ojalá aunque Iván siga insistiendo que nadie es imprescindible pero ustedes os lo habéis ganado sois muy imprescindibles para nosotros y para nuestro fútbol nada gracias a vosotros ya veremos a ver ya veremos a ver ya veremos a ver si dentro de un año no me machacáis que lo mismo hacéis directo para machacarme bueno el fútbol es así no te podemos prometer que nunca diremos nada en contra pero si hacéis un fiasco vamos a vamos a tener que decir lo que hemos visto tal vez seamos injustos por cómo lo juzguemos pero una derrota a veces es una derrota se deja fuera no importa las circunstancias una derrota si te tiene que dejar fuera te deja fuera pero lo que hemos hablado antes si jugamos bonito y perdemos tú vas a estar contento o no a ver a ver primero te voy a leer el mensaje de Ana dice soy la mejor plataforma chicos y después a Iván le llama mi maleta dice que eres tu maleta hijo como en guira se suele decir coge maleta y vamos es un poco como como mi mami sí no nosotros no tenemos nada que reprochar de la verdad porque ustedes nos habéis sacado de estar detrás de la casa a estar delante de la casa obviamente para la gente que realmente no saben el trabajo que estáis haciendo por eso es muy importante que les hayamos tenido aquí que tuvimos a San José en esos días y luego a ti también para que tú más o menos vengas a explicar el trabajo que estáis haciendo yo creo que más o menos ahora el pueblo y el público ecuatorguiniano más o menos se va encariñándose más con ustedes porque os expresáis habláis y os van conociendo más y es lo más importante genial genial yo vamos nada más tanto a vosotros como al país solo puedo dar gracias cuando he estado allí la gente allí entrenadores preparadores físicos que hay allí saben que he estado abierto a compartir con todos he estado viendo a todos los equipos de allí y bueno cada vez que voy allí de viaje y estoy allí pues cualquier cosa que la gente necesita yo encantado de ayudarles y de compartir al final somos compañeros y de compartir cosas así que nada gracias a vosotros y a todos los ecuatorguinianos que esperemos estar por allí muy pronto antes de que te vayas dinos es una pregunta que le hacemos a todo el mundo y no te olvides de la canción es la pregunta es la pregunta que si vas a una discoteca africana o bien pasando por un bar africano por allá en su ciudad y escuchas yo 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 entonces ¿qué es lo que te pasa en la mente o qué haces en ese momento? Pues lo que hago lo que hago es ponerme todos los vídeos de la Copa de África pero los pero los que no tenéis vosotros los que no tenéis vosotros los privados que crack que crack tío que crack muchas gracias hermano muchas gracias gracias a vosotros nos vamos a dejar para que vaya al canal a la niña vamos a ir Alejandro venga muchas gracias salud muchas gracias gracias gracias